Chrome OS 125 presenta la posibilidad de instalar aplicaciones web progresivas desde cualquier lugar con nuestra insignia Agregar a Chromebook y una URL de la aplicación Chrome OS. Esto también presenta nuestro nuevo asistente de instalación clásico similar a un escritorio para aplicaciones web progresivas. Mostrará el nombre, la descripción, los íconos y las capturas de pantalla de su PWA. Chrome OS 125 amplía la compatibilidad con subtítulos en vivo de 1 a 6 idiomas y el dictado de 1 a 18 idiomas. Ahora utilizamos un nuevo modelo de reconocimiento de voz que proporciona ahorros adicionales de batería. Los subtítulos en vivo en Chrome OS se pueden usar en videos reproducidos con la aplicación del Reproductor Gallery, en YouTube, en Google Meet, en Zoom o en sitios de redes sociales. Para ver o cambiar el idioma actual de subtítulos en vivo, seleccione Configuración a audio y subtítulos o subtítulos en vivo, Administrar idiomas. Dictado El dictado está disponible en Google Docs o en cualquier otra entrada de texto al habilitar el dictado en la barra de tareas, hacer clic en el botón Micrófono y hablar. Para ver o cambiar el idioma de su dictado, seleccione Configuración a accesibilidad, teclado y entrada de texto, dictado, idioma. Chrome OS ahora admite botones de control de llamadas en auriculares Bluetooth compatibles, incluidos Responder, Rechazar o Finalizar una llamada y Silenciar el micrófono. Ahora hay disponible una configuración de animación reducida en Chrome OS en accesibilidad, pantalla y ampliación a animaciones reducidas. Si experimenta mareos, distracciones u otros tipos de molestias al ver animaciones, puede beneficiarse al habilitar esta configuración. Advertir a los usuarios antes de desconectar Bluetooth HD. En Chrome OS 125 y versiones posteriores, los Chromebox y Chromebase muestran una notificación para evitar desconexiones involuntarias de dispositivos Bluetooth. Esta notificación aparece cuando intenta desactivar Bluetooth mientras solo están activos los dispositivos de interfaz humana, HID, como teclados o ratones conectados a través de Bluetooth. ¡Gracias! ¡Gracias!